¡Hola, my family! ¿Cómo están hoy, cómo están ayer y cómo están mañana? Mira, te traigo hoy una receta tan sencilla porque llega el verano y porque tú lo vales. ¡Y punto! ¿Qué te parece unos filetes de caballita formaditos en lomo con una salsita de tomate? Filetes de caballa con tomate. Acérquete para que los veas. Venga, vente, 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 vente. ¡Ah, qué mola! Pues quédate porque hoy vas a disfrutar tanto como yo de esta receta. Venga, cocina con ser. ¡Adelante vídeo! ¡Gracias! 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 muy sencillo, vamos a hacer un tomate rico y casero, cebollita troceada, un poquito de ajito, una latita de tomate triturado, un poquito de vino blanco, sal y alguna que otra especie te guste, preparamos ese tomate casero, lo trituramos todo bien y verás el paso siguiente que es tan sencillo, venga, lo continuamos. . 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 Espero que te haya gustado la recetuki de hoy. Va dedicada a ti. Porque te quiero y porque siempre estás ahí. ¿Sabes cuál es el momento de ahora? Pues claro, suscribirte, dale like, coméntame de todas partes del mundo. Y yo te mando desde aquí un abrazote gigantone. Cocina con ser y manualidades creativas.